La Policía Nacional inició la operación del día de hoy a las 4 de la mañana con el primer contingente de funcionarios policiales que hicieron los procesos de aseguramiento en 17 sectores que fueron seleccionados entre las colonias Villanueva, Villavieja, Los Pinos, Hato de Medio, Aldea Suyapa, Colonia Kennedy, Colonia La Jolla. Y en la segunda fase, a eso de las 5.30, se hizo el despliegue del segundo grupo que ya iban a apoyar la parte operativa. En total, más de 200 elementos de las diferentes direcciones que conforman la Policía Nacional, apoyados por elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, participaron en esta operación que nos permitió, con presencia de elementos de la Policía Nacional, reducir la incidencia de hechos delictivos y de igual manera ejecutar órdenes de captura contra ciudadanos que son solicitados por tribunales de justicia del país. De igual manera, en este tipo de patrullajes se solicita a ciudadanos su identificación para hacer una verificación en la base de datos policial y detectar si hay ciudadanos que tienen órdenes de captura y que todavía no se han ejecutado. Este modelo que se está implementando también busca recabar información que nos permita identificar cuáles son aquellos focos que están generando violencia en las comunidades y es por eso que le estamos pidiendo a la población hondureña que cuando observe este tipo de operaciones que hace la Policía Nacional, no dude en compartir información que sea vital para poder generar estrategias conjuntas que devuelvan a la comunidad la tranquilidad en la que ellos desean vivir. De igual manera, que estén pendientes de que en muchas de estas operaciones, obviamente, vamos a tenerlos que requerir, no solamente para hacer los registros corporales que se establecen en ley, sino también para hacer las verificaciones de datos y detectar así si hay personas que están siendo requeridas por un ente judicial por situaciones relacionadas a procesos judiciales que se llevan en su contra.